Ay, 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 ay. Hey, mama, y hablo que rico tu mama, una enfierita en la cama, a veces mi perra y a veces mi dama, y cuando se encaramos, casi rompemos la cama, porque olvido todo el drama, por tu culo yo pago, tú me desprogramas. Es que tú estás muy buena, tú estás muy dura Me la paso dándote, qué ricura Chocando en la pulva de tu cintura Negra contigo todo el mar se cura Es que tú estás muy buena, tú estás muy dura Me la paso dándote, qué ricura Chocando en la pulva de tu cintura Negra contigo todo el mar se cura Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dice, ah, una fucking actitud Que hace que la miren obligado Los que somos gantes, todos estamos apechaos Yo que siempre estoy al lado Cuidándola con los míos enganchaos Ese culo no puede estar descuidado Qué emoción al tenerte de nuevo así na Culo bendecido, eso se sabe ya No sé si me te lo ponen bien a rezar Cualquiera sea loca viéndolo pa' atrás Morenota que está buenota Esa chapa frisa cuando rebota A veces con clase, a veces billota Siempre se la luce, coño, que nota Morenota que está buenota Esa chapa frisa cuando rebota A veces con clase, a veces billota Siempre se la luce, coño, que nota Es que tú estás muy buena, tú estás muy dura Me la paso dándote, que ricura Chocando en la curva de tu cintura Negra contigo todo el mar se cura Es que tú estás muy buena, tú estás muy dura Me la paso dándote, que ricura Chocando en la curva de tu cintura Negra contigo todo el mar se cura Ay 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 Y a veces mi dama y cuando se encaramos Casi rompemos la cama Porque olvido todo el drama Por tu culo yo pago, tú me desprogramas Es que tú estás muy buena, tú estás muy dura Me la paso dándote que es ricura Chocando en la curva de tu cintura Negra contigo todo el mal se cura Es que tú estás muy buena, tú estás muy dura Me la paso dándote que es ricura Chocando en la curva de tu cintura Negra contigo todo el mal se cura J.C. La Nebula Big Day Pro 100 829 Music Mundial Familia Nebulosa